El Día de los Santos, mañana es la conmemoración, muchos aprovechan el descanso largo para ir a visitar a los familiares, a los seres queridos o visitar algunos centros en el interior de Guatemala. Precisamente por ello es que las autoridades están mencionando que hay un plan de seguridad vial y por supuesto todos los buses extraurbanos se tienen que regir ante los siguientes puntos. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda por medio de Provial y la Dirección General de Transporte mantendrán operativos durante este descanso del 1 de noviembre. Los operativos tendrán como nombre Plan Operativo Día de Todos los Santos 2024. Este dará inicio el día jueves 31 de octubre a las 5.30 de la mañana y finalizará el día lunes 4 de noviembre a las 12 del mediodía. ¿En qué consiste este plan o estos operativos? Estos operativos son para verificar que la documentación esté al día, también para evitar accidentes de tránsito y que puedan en estos días las personas salir, que puedan salir sin mayor inconveniente. Los operativos se mantendrán en las principales carreteras del país. Esto va a ser para todo tipo de vehículos, pero como les decía también contamos con la Dirección General de Transportes, ellos también se encargarán de verificar todo tipo de transporte colectivo, también transporte de carga. Nosotros como Brigada de Provial ofrecemos el servicio de asistencias viales a las personas que por desperfectos mecánicos se queden varadas por cualquier situación. Y también ponemos a disposición los teléfonos 1532, que es de la Dirección General de Transportes, y el 1520 de Provial, que están activos las 24 horas del día, los 365 días del año.